Los niños en etapa escolar tienen un pensamiento, ir a la escuela y adquirir conocimientos de sus maestros. Sin embargo, otra fue la realidad que les tocó vivir a cuatro niñas de un colegio en el municipio de Coroico. Estas fueron abusadas sexualmente por su profesor de música. Según las investigaciones, el daño ocasionado a las menores se daba en plena clase. Aún se desconoce cuánto tiempo las niñas callaron esto que sufrían. Presuntamente, el profesor de música de la escuela en la cual estas niñas venían estudiando, hubiese procedido a agredirlas sexualmente ya con anterioridad. En este entendido, se ha procedido a realizar las valoraciones psicológicas y existe uniformidad en relación a las acciones que realizaba esta persona. Pero el delito no pudo ser callado más tiempo. Una de las menores, quien no quiso ir más a clases, por lo que pasaba en el tiempo de enseñanza, contó a su mamá lo que pasaba en su escuela. La inquietud y desesperación no se hizo esperar y la madre acudió a los padres de familia para que pregunten sobre estos hechos a sus hijos. Efecto que más adelante surtió su efecto, toda vez que más niñas fueron víctimas del profesor de música. Quien aparentemente incluso hubiese realizado este tipo de actos en presencia de todos los niños de su salón. Se tiene hasta el momento identificado cuatro víctimas, tres de ellas son de ocho años de edad, una es de nueve años de edad. Se han también realizado valoraciones médico-forenses donde se demuestra que evidentemente ha existido agresión sexual hacia las menores. Esta madrugada, el acusado fue enviado a Chonchocoro, ya que los informes psicológicos de las menores apuntaban al profesor como el autor de la violación de cuatro niñas. Se han logrado identificar distintas acciones que esta persona hubiera realizado. Se habla de toqueteos que hubiese realizado dentro del salón, se habla de la introducción de partes del cuerpo, se habla de varias acciones que esta persona hubiese realizado, todas de índole sexual en contra de las víctimas. Las investigaciones continúan, se presume que tal vez existan más víctimas de este hecho. La población cada vez se muestra preocupada por estos hechos de violación y varios piden que existan sanciones ejemplares contra estos hombres, incluso piden la pena de muerte. Nadie respeta a nadie, es la verdad. Cadena perpetua para ellos, porque esto ya está, si tú ves las estadísticas, está avanzando. O sea, no está, no está, no está bajando estos índices de violación a menores de edad. Qué terrible, no, grave, grave. Yo creo que eso, hay que poner un alto, ¿no? Esto. Yo creo que hay gente que, verdaderamente, perdóname, que no tienen que, no tienen, no, no, no merecen vivir. Porque no tienen solución, señor. Esa gente ya no tiene, digamos, qué sé yo, diserción. Ya no se pueden disercer a la sociedad, por Dios. Hay que nombrar, yo creo que, un poquito más, más, me parecen justos, ¿no? Porque esa gente, ¿para qué van a vivir? Lamentablemente, los casos de violación en algunos sectores de los yungas de La Paz se están registrando una vez por semana, lo cual preocupa a la población y justicia. El fiscal de provincia sostiene que el diálogo dentro del seno familiar es muy importante para que menos le sientan la confianza de poder contar a sus padres todo lo que pasa. Es importante ese extremo, ¿no? Si bien nuestra misión constitucional es investigar, pero no está de más que podamos dar un mensaje a los padres en relación a que tiene que existir bastante confianza entre padres e hijos.